¿Qué es el objetivo del Plan de Prevención y Actuación de la Federación de Gol de Madrid? El objetivo del Plan de Prevención y Actuación de la Federación de Gol de Madrid básicamente es esas situaciones de riesgo que se producen en el mundo del deporte y que el Consejo de Europa ha detectado en un 20% de los niños intentar evitarlas. Crear una red para que los niños aprendan a identificar las situaciones de riesgo y dotar también de herramientas a los adultos que trabajan con ellos para que puedan evitarlas, fundamentalmente. ¿Y es un problema oculto? Sí, es un problema oculto. El abuso, si analizamos un poco cuál ha sido la evolución en el mundo del abuso o las reacciones que hemos tenido las instituciones en relación a este tema viene fundamentalmente porque es muy difícil detectar cuando se produce el abuso salvo cuando el niño lo verbaliza o cuando hay profesionales cercanos que son capaces de detectar a través de los signos que el niño puede estar siendo fruto de un abuso por parte de un adulto o de otro menor. Eso también es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. El plan tiene varios estadios o varias etapas de implantación. En un primer momento lo que estamos haciendo es crear unas guías divulgativas estamos creando también unos espacios con vídeos, información para los chavales pero sobre todo tenemos la primera parte que es de intervención en el sentido de darles información. Hemos empezado por hacer unas charlas para todas las personas que trabajan con ellos tanto técnicos como personal sanitario como incluso directivos hemos trabajado y hemos hecho ya las primeras charlas con los chavales para explicarles cuáles son las situaciones de riesgo de qué manera se pueden producir situaciones de tensión indeseada para ellos cómo evitarlas, a quién acudir en el caso de que se produzca una situación de acoso una situación de abuso y sobre todo si llegara a producirse y no se pudiera evitar una situación de agresión porque se llegan a producir agresiones sexuales. Fíjate por ejemplo, yo leí ayer el escándalo último el de Argentina con los equipos de fútbol es decir, ha sido brutal pero hay un porcentaje altísimo de niños que han sido objeto de violaciones es decir, se ha llegado a la agresión eso es de lo que se trata de evitar por todos los medios es decir, el acoso se puede producir el abuso hay que intentar evitarlo por todas las instancias pero que no se llegue a producir nunca en la situación de la agresión al menor eso es fundamental. La comisión funciona primero una parte, es esa parte que comentaba que es de intervención formativa y luego lo que hace es que ponen a disposición de los chavales y de todas las personas que puedan tener conocimiento de ese tipo de situaciones primero un correo electrónico que les llega solamente a la comisión no llega a la federación porque lo que se ha buscado es una comisión formada por profesionales personas que saben cómo gestionar este tipo de situaciones ¿Quién conforma esa comisión? pues están un asistente social, un psicólogo y un licenciado en derecho son tres personas que además tienen experiencia en este tipo de situaciones que son ajenas a la federación y que reciben cualquier información por parte de menores o por parte de cualquier otra persona que quiera comunicarles o informarles de un riesgo de algo que han observado que es extraño de alguna situación que les parezca que necesita esa intervención y a partir de ahí, ¿qué van a hacer ellos? Pues bien, lo van a poner en conocimiento de la Fiscalía bien lo van a poner en conocimiento del órgano judicial en el caso de que sea necesario o bien van a iniciar ellos una investigación en función de cuáles sean los hechos de los que realmente se esté hablando o el planteamiento que se les puede estar realizando ¿vale? y funcionan de esa manera de una forma al margen, imparcial sobre todo para garantizar que los niños o que los adolescentes puedan tener la confianza necesaria en la intervención por parte de la comisión sin que pueda haberse perjudicada su actividad deportiva porque esos suelen ser los miedos que ellos tienen si yo denuncio si yo digo entonces esta persona va a dejar de convocarme a la selección va a dejar de permitirme jugar más tiempo en el equipo va a dejar quiero decir esos son los miedos que generalmente ellos tienen y que de alguna manera tiene que garantizar la comisión de que eso no se va a producir a la selección